La verdad que esa morena estaba... Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Mira que yo me siento morir quemado por dentro Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Mira que yo me siento morir quemado por dentro El fuego que tengo es el del amor Que empieza a quemarme en el corazón Llamen los bomberos que no tarden más Que si no me apagan me voy a quemar Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Mira que yo me siento morir quemado por dentro Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Mira que yo me siento morir quemado por dentro Es una morena la que me ha hechizado Si ella no me quiere muero a chicharrao Traigan toda el agua que pueda encargar Que a mi no me apagan ni que el fondo del mar Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Mira que yo me siento morir quemado por dentro Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Mira que yo me siento morir quemado por dentro Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Porque me estoy quemando por dentro Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Apaguen el fuego, quemen, apaguen el fuego Que yo me siento morir quemado por dentro amor, sí, bueno a chicharrao, si le ganó un color a murió quemó, si le ganó un color a murió quemó, y yo con tu amor, sí, a chicharrao. Música Música